Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Ocuparon 454 paquetes de cocaína en una lancha que iba por las costas de Valle Ibe y apresaron a cinco personas involucradas con esta droga. Luego que se desplegaron un amplio operativo marítimo y terrestre en las costas de Valle Ibe, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y efectivos también de la Armada, incautaron 454 paquetes que se dice que puede ser cocaína. Esto fue en la provincia de Altagracia. El hecho se dio tras recibir informes de que una lancha con varios ocupantes pretendía salir del territorio dominicano hacia la vecina isla de Puerto Rico. Efectivamente, tras un intenso seguimiento, dicen las autoridades, pues se encontraron con esta situación, 454 paquetes de cocaína, cinco personas ya están detenidas por esta situación. Vámonos ahora, señores, con estas imágenes que tienen que ver cómo va nuestra canasta familiar cada día en aumento. La gente con el grito al cielo, productos siguen aumentando de precio. Adelante. La proteína que uno debe utilizar, y lamentablemente uno lo que hace es que la va alternando, sea con huevo, que también está muy caro, por cierto. Vine con dos mil pesos a comprar plátano, guineo, ñame, y tuve que buscar porque no dieron. ¿Y quién puede comer carne ahora? Pero una berenjena, que es una berenjena, le cuesta 10 pesos, y eso no pasaba de cinco. Dígame, una tallota, que es una tallota, eso costaba cinco pesos. Los productos que suben por el precio de la gasolina, como la gasolina sube, el transporte, y lo buscaba, eso mantiene que, hace que suba. Ahí está, señores, una realidad, cada día nos encontramos con los precios de los productos de la canasta cada día más caros, más altos. Pero muchos dicen que esto está a nivel mundial. La situación aquí es lo poco que ganan los dominicanos, el sueldo mínimo, lo que representa, que no da absolutamente para nada, y más subiendo no solamente los productos de primera necesidad, la canasta básica, no, no. La medicina pasa lo mismo también, vemos que el pasaje también aumentó, la gasolina, y así está todo, por las nubes. En Santiago, inestabilidad en precio de alimentos básicos. Veamos esas imágenes también. Está fuerte la situación, está fuerte. Buscando, a ver si el gobierno busca una solución a esto, principalmente con los intermediarios, que son la mayoría causantes de los problemas, de la especulación. La gente ahora mismo está que lo grito, porque no encuentra qué hacer, porque es que todo está subiendo diario, y no hay estabilidad. Usted va a un sitio y compra una cosa en 10 pesos, y en otra está en 20, en otra en 30. Ahí está, señores, la queja de la gente. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Saludos. Oigan, yo no estoy llamando, porque yo soy de los que creo que está uno recordando que el gobierno pasado dejó la economía mala, que el gobierno pasado dejó la economía mala. Bueno, pero esa no es la solución para este país. Yo me acuerdo que cuando Hipólito dejó el gobierno, lo dejó, fue un problema económico grandísimo. Y yo no vi los pueblos de Ita, que estaban bromando con eso. Yo lo que vi que Leonel lo que hizo fue que se bajó a enderezar la economía, y le enderezó a todo, y hubo tranquilidad, paz y progreso, en esos años que gobernó Leonel Fernández. Y yo no soy leonelista, pero la verdad que decirle es que tenemos que recordarle a este pueblo que aquí había tranquilidad y paz y progreso, y que Leonel fue el que vio a conocer este país en el mundo entero. Gracias y pase buenas tardes, que Dios me le bendiga a todos. Gracias a usted por llamarnos, por estar con nosotros, radio y televisión, lo dice el pueblo. Luna TV Canal 53 y Comando 88.5. 150 reos de la Victoria padecen problemas mentales. Vamos a ver estas imágenes. No hay vergüenza que en el 2022 estemos hablando de la cárcel de la Victoria. Yo creo que todos aquí estamos hartos conocidos de que la Victoria no tiene capacidad para albergar ocho mil y tantos reclusos en República Dominicana. Ahí está, señora, la Victoria. Sabemos también la situación que se vive ahí. Una sobrepoblación, más de las personas que deberían de estar, y esto hace todavía más complicado la situación. El defensor del pueblo dice que una persona con problemas mentales no debe estar en una cárcel. Buenas tardes. Hola, adelante. Sí, sí. Sí, lo escucho. Yo quería saber por qué los presos de la Victoria. No los reparten para probar eso. Porque hay demasiados problemas, demasiadas personas. Y eso tenía tiempo ya de hacerlo. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Aquí expertos también dicen que aquí la medida de coerción son muy alegres para dar en la cárcel, que se deben usar otras medidas para esto de cuando una persona tiene una medida de coerción. Buenas tardes. Se fue esta llamada. 809-226-3353. Nos pueden también escribir y mandar lo que son las notas de voz al 809-494-5315 en nuestro número de WhatsApp. Nos vamos a publicidad y regresamos con más información de Lo Dice el Pueblo. Ya volvemos. Regresamos, Lo Dice el Pueblo.